¡Aleluya! Porque solo tú estás conmigo Cada día de mi vida solo tú estás a mi lado Los amigos, la gente, tu familia te puede abandonar Pero Jesucristo está contigo Bendito sea Jehová, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que con gran amor mandó a su Hijo para salvarnos del pecado Y como no de alabarle, si Él vive, Él reina en nuestros corazones ¡Alábale! En mis luchas, en mis pruebas, solo tú estás conmigo Cada día de mi vida a mi lado tú estás En mis luchas, en mis pruebas, solo tú estás conmigo Cada día de mi vida a mi lado tú estás Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Agradecido estoy por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad Tus maravillas son incontables en mi vida Por eso es que yo te alabo Por eso es que yo te adoro, Señor ¡Aleluya! Con esta alabanza animamos a todos nuestros hermanos De la iglesia de Dios de Juanuco, de la iglesia de Dios de Chacria Y toda la selva de nuestro querido Perú Sigamos adelante a pesar de las luchas y las pruebas ¡Aleluya! En mis luchas, en mis pruebas, solo tú estás conmigo Cada día de mi vida a mi lado tú estás En mis luchas, en mis pruebas, solo tú estás conmigo Cada día de mi vida a mi lado tú estás Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Y de manera especial saludo a mi querido padre Doyito Mendoza y mi querida madre Juanita Eugenio Por Chacria, Juanuco, Perú Sigamos adelante en el camino del Señor ¡Dios le bendiga! Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, bendito Dios Yo no puedo vivir sin tu alma, bendito Dios Jesucristo